Estamos viniendo por nuestros compañeros que fueron asesinados por buscar la democracia. Niños sin padres, sin madres están quedando. Nuestros paisanos mueren todos los días y no es justo. Estamos lejos, nosotros hemos luchado junto con ellos, pero no podemos. Lo que están haciendo en Perú, la verdad que es una masacre, un genocidio. Es un plan cóndor número dos. Esto no es casual, está pasando en toda nuestra América Latina. Vamos a leer un pedacito del evangelio de cuando Jesús echa a los mercaderes del templo, porque estaban utilizando la fe del pueblo para robarles y someterles. Escuchen que Jesús también agarró un látigo cuando tuvo que agarrarlo. Como le decía Che Guevara a sus hijos en una carta, hay que ser capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. Decirle al pueblo peruano que no está solo, que toda América Latina lo va a acompañar y que vamos a ver esta lucha hasta triunfar. Basta de masacrar y perseguir al pueblo peruano. Castillo, presidente. Basta de masacrar al pueblo peruano. Basta de masacrar al pueblo peruano, carajo. Basta de masacrar y perseguir al pueblo peruano. Basta de masacrar y perseguir al pueblo peruano. Basta de masacrar al pueblo peruano. Basta de masacrar. C Meeting. Gracias.